Música Yo soy Piri y toco la batería y la voz Yo soy Costel y toco la guitarra y coro Yo soy Hugo y toco la guitarra Yo soy Laura y toco el bajo Estamos cerrados en la frecuencia Ah si Hay una niña que divide las cosas Hay una tregua entre bien y bien mal Hay muchas cosas que te dicen de repente Pero aunque quiera ya no puedes parar Yo soy el pueblo y aquí tengo la verdad Ya me pude para poder engañar Y no me toques el retrato divino Que la mentira apenas me lo vendió Son los profetas de los buenos negocios Manipulando a todo el que lo creyó Todo es dinero, todo es poder Todo es decir que es el que te hace creer Si bien el pueblo no pienses más Voy a abusar de toda necesidad Y me siento en el cielo Mientras pides a Dios por tu vida, tu alma Porque soy genoteca de para qué Para qué, para qué, para qué, para qué Y cuánto estilo tiene la religión es Si los senderos van al mismo final Son las excusas las que se necesitan Para que se haga toda su voluntad Yo te presento, tu salvación Aquí están todas en el parador Son la pobreza, son la humildad Por eso no hay mi forma de pensar No hay nombre de nada Se tiene que hablar, no hay palatas que matan Y sin que no te hagas, no tienen aliento Toda la cultura perfecta Y se ha quedado en el triste Todo es tu sufrimiento Saca tu cruz, y pon al frente A aquel patriarca que te atriba tu mente De sangre, de chingos, de hermigo, de temiente Se va en pureza, dentro muere la gente De confusión, de falsedad De un bombardeo de inseguridad Para qué, para qué, para qué, para qué ¿Por qué llamarse error en la frecuencia? Ah, pues eso es porque... Bueno, pues yo tenía una banda anterior a esta que era Facha de Vago Y pues sí, vamos a tocar acá los eventos, ya saben, los Ramoneros y todo ese pedo Entonces yo me quedaba de no mames, ¿a poco esto es lo que hay, no? Se supone que el punk es otro pedo Pues nosotros quisimos hacer un corte Porque había muchas bandas que se, que pues su sonido querían igualar a Seguimos Perdiendo Ramones y... Cuando yo entré ya tenían el nombre Creo, bueno, por lo que sé, lo que me ilustra Es que como era como en contra de lo que estaba pasando aquí del tono Ramón Nunca se me ha ocurrido provocarles por qué Y pues nosotros no quisimos hacer eso y ahora sí que somos el error en esa secuencia De todas las bandas Y entonces me di línea de que pues todos se subían y tocaba lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo Y yo dije, ya no mames Pues la banda la empezamos, lo que es Usiel y yo Y este, Usiel tenía, tenía una banda antes que se llamaba Facha de Vago Y este, y yo me pedí, yo lo, lo vi en tocar aquí en el barrio Y este, y de ahí le empecé a hablar, este, no sabía ya tocar la guitarra Y, y me, le pedí que me enseñara y, y este, y de ahí me empecé a juntar con él Este, a patinar, fue, dejamos la guitarra y nos juntamos para patinar Después de ahí, este, se deshizo Facha de Vago Entonces se deshizo Facha de Vago Y ya con el costel, este, pues empezamos a armar el error Pero yo desde el principio les dije que, que yo ya no iba a tocar covers Que, que, que ya otro pedo, ¿no? Algo diferente Y de ahí viene acá como el, el nombre de error Para no seguir la línea Fue como en contra de ir en esa frecuencia de seguir con otra vez Por eso creo que se llamaba el error Y, le dije, pues oye güey, vamos a, vamos a armar una banda Y me dijo, va güey, y este, a la semana nos juntamos Solamente estábamos él y yo Y este, pues a ver que salía Y me dio la guitarra, agarró el bajo y, y empezamos a tocar, este Recuerdo que hasta fue, sigo acá, la canción Una de cadena perpetua Y este, la estábamos tocando Y al terminar me dice, este Ah, sí sabes, güey A Pedro lo conozco desde que somos niños, güey Como, mami Soy un pendejo para las fichas y para los años Pero ya son muy chingos Mis influencias cambiaron desde que se deshizo Facha de Vago Y empecé a escuchar más, este Más punk inglés y acá Güey, porque para mí la escena sí Ya viendo documentales y todo ese pedo Como que sí nació allá Y ya se, porque ya el movimiento ahorita es Cada quien, como las religiones, cada quien Toca a su gusto y acá Como que se deshizo esa unidad, güey Y este, y ya a la semana, este Íbamos a hacer una banda, el Taez y yo Sí, no la tiene el punk rock Pero pues topábamos cosas más Gabachas, así Rancid, 9x, todo eso Y pues sí, no es nada nuevo Ya yo me basé en las influencias del 77, güey De Clash, de Damned, X-Ride, de los Pistols y todo ese pedo Y dije, no mami, pues si eso es la base, si eso es lo original Porque nadie lo toca Los conocí en una tocada que hicieron ahí en su barrio Que fue 18 de mayo de 2013 Nos habíamos visto porque yo tocaba en otra banda Y tocábamos aquí, nos vinieron a tocar como tres veces Aquí a Cortongo Y ya después, este Yo compré un disco de Seguimos Perdiendo Se lo enseñé Y como que fue así de Ah, puta, ya de ahí empezamos a ir más bandas Íbamos a hacer una banda, el Taez y yo Y este Y nos presentó al güero Estábamos buscando un baterista nosotros Y este Y le dije al güero Oye güero, es que estamos también armando una banda nosotros Es fácil que quieras entrar Va, me dijo el güero Pues bueno, nos vemos en el Chopo a tal hora Ya fuimos por él Llegamos al ensayo Y este Y pues empezamos a tocar Este Pues canciones Covers Y una rola que Que tenía un fiel Que era Gatos Azules Corazón Corazón Se lo creerán Y este Y este Y aquí Quien Quien ¡Gracias! 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 Y este... Y dijo, no, güey, yo quiero tocar y que no sé qué, ese papá madre. Y llegaron acá bien cagados a pedirme instrumentos y todo ese pedo. Y ya con el pasar del tiempo ese güey se hizo constante y venía, venía, venía. Pues ya sí fue como... Primero conocí al costel y armamos el error y luego después un valedor de allá de donde vivía, güey, nos presentó al que fue el de los originales, al güero que llegó. Y pues ya ese güey, tuvieron pedos ya con el tiempo, con el costel. Se salió y luego entró Lauri en el bajo. Y al último entró Hugo, sí, porque el costel lo conocía de antes. Y él dijo, no, pues ese güey toca chido, hay que meterlo. Y dijo, pues va. Ah, sí, pues ya ese día los conocí y me gustaron un buen... empezaron a tocar. Estas canciones son nuestras. Y pues fue lo que me nació, ¿no? Que tenían olas propias y que aparte a mí en lo personal me gustaron mucho. Y ya me dijo que se quería tocar con ellos y ya vine a tocar con ellos. Les gustó como tocar, pues ya. Y yo como seis meses y les tocaba con ellos. Ellos tienen un sonido muy particular, güey. O sea, no suena así como... como ramonero, no suena como flemero. O mamadas así, güey. O sea, suenan a ellos, güey. Suenan ellos mismos y está chingón, güey. La neta lo que es, güey, cada uno, güey, es un... toca chingón. Entonces ya, yo estaba molestando a Costela. Y decía, no, mamá, toca bien chido, toca bien chido. Y Costela decía, sí, bueno. Y a todos les decía, no, mamá, esa banda se rica, no, mamá. Tiene su rol, así. No, mamá, supo en sus letras, su música, su... Y todos decía, como que sí, la orilla cálmate. Pues entre nosotros, pues ha sido chido. Porque se hace como... como una... Se oye acá como trillado, güey, pero es una familia, güey. Que sí que convive y acá ya nos conocemos y todo el pedo. Y en las tocadas, pues unas veces va mal, otras veces va bien. Por lo mismo que te digo de que ya la... el punk se hizo para cada quien por su lado, güey. Y ya, ese día yo toqué con un grupo con el Tukawa que se llama Alma de Acero. Y pues tocamos una canción que en el guapo pues está chidilla, ¿no? Entonces ya Costela igual me dijo, ah, mamá, tocas chido, deberías tocar con nosotros. Y yo así, mira, tú me abriste, ¿no? Ha estado muy, muy chida. Este... ha habido tanto experiencias buenas como malas. Y este... pero pues que nos han, nos han enseñado a... a madurar mucho. Mucho como banda y como... como persona. Ahora toca muy chido el bajo, güey. Costel se rifa bien chido en la guitarra. El pit en la batería nomás me toca bien verga, güey. El otro morro también... ¿Cómo se llama? Hugo, también este... también toca chido el güey. Nos llevamos bien, totorreamos chido. Igual no llevamos como mucho, güey. Yo no llevo como tanto, pero sí está chido, güey. Está... está perfecto. Ya tocaba en dos bandas. Tocaba en la flota y te digo en alma de acero. Y yo así, no, pues sí me gustaría. Me gustaron un chingo de flotas, güey. No creo poder. A Laura igual la conozco de puta, güey. Hace un chingo de años, así, sobre la marcha, en las tocadas, güey. Pero, pues, me gustaron tanto que... Sí me hice del brogal, pero, pues, al final le dije que sí me gustaron. Ya, siempre aquí, güey, se armaban los cotos, güey. Y vienen otras bandas, güey. Aparte, o sea, bueno... Yo toco, bueno, canto en verano 74, güey. Nosotros ensayábamos el Rory y... Y verano, güey. Siempre. Y se hacía la fiesta y... Y ya de repente cuando veías, güey, ya venían los sitios como con 30 cabrones más, güey. O los, los insolucion igual le caían, güey. ¿Cómo se llamaba la banda donde tocaba el chay? Los chairones, güey, también, güey. Toda esa banda, güey. Un chingo de banda, güey. Siempre volvías aquí en la azotea de Costel, o en el kiosco, güey. O en casa de Marisol. ¿Torquín es el Colón? Ajá, güey. Eran... Según eran ensayos, güey, terminaba siendo una súper peda, Torquín, güey. Música ¿Entonces qué pasa? Que se enterraron. Te he buscado a salir armando la sal. Toma la gente en la casa, la gente no encuentra su lugar. Porque otra gente se siente muy normal. Música No me importa su vida, señora, tampoco me interesa su opinión. Si creen que soy la vacuna de este país. Música Porque dentro de algunos años, seguiré cantando esta canción. Y no se tragan mentiras de cualquier cabrón. Música Y yo no soy un animal. Yo soy un criminal. Mi hipocresía me ha llevado a ser lo que soy. Somos gente no gobernable. Somos gente no gobernable. Somos gente no gobernable. No creíste lo que te dijeron. Y por eso... Ya llevo la corriente. Música Y a mí me da risa todo lo que dices. Música Que no encuentras la felicidad. Música Por más rico que seas en la vida sonrisas de marca. No vas a encontrar que ya te jodiste. No queda nada más. Música Música Porque dentro de algunos años, seguiré cantando esta canción. Música 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 Y yo no soy un animal. Yo no soy un criminal. Mi hipocresía nadie va a dar a ser. La pinche gente que soy. Pero ya con el tiempo que los fui conociendo y así, no sé, hubo una amistad muy chida entre los cuatro. Ya el güero me perdonó de haber quitado su vida. De hecho yo me llevo mucho tiempo con el güero. Conocí él, me costó como más trabajo. Es medio raro todo. Pero igual ya nos llevamos bien chidos. Con ellos me la paso toda madre. Pero el nuestro fin es igual. Las pedas, todo eso. Es algo mucho. El proceso de composición, pues, por lo regular, es así un día, un fin de semana, que, este, llego a casa de Lucía y, oye güey, tengo este ritmo. Y digo, ah, pues vamos a sacarlo. Y pues yo toco la guitarra y Lucía toca la batería. Y siempre es al revés. Yo doy los ritmos en la batería y él en la guitarra. Ahora sí que cada quien en la banda tiene acá como su pedo, ¿no? Por ejemplo, el Costel y el Lugo arreglan las rolas. O la Laura hace bajeos. Y yo arreglo batería y escribo las rolas, pero con ideas que ellos me dan. O ideas indirectas, ¿no? Así de que, no, pues yo vi que les pasó este pedo, me platicaron este pedo. De generación me gustó un chingo, güey. Sucios Bastardos, que también apenas tiene poquito que la sacaron. Está muy chingona, güey. Gatos Azules también. De hecho, Gatos Azules ya existía desde, desde Facha de Vago. Ya la habíamos como armado. Pero, pues, nosotros nunca grabamos un, unos covers bien piteros, güey. Y ya, o sea, nunca grabamos gatos ya hasta que fue de rol. Ya o sí él se aplicó en ese pedo. Y ya la sacaron. Son como que las rolas que más, que más me gaten de ellos. En este tiempo que llevó con ellos, no hay más como que he hecho una canción así. Toda, casi todas son del baterista, el pete. Como que no hay más como que he hecho uno entre todos. Pues he cooperado un poco en la composición. Pero la mayoría de las canciones que tocamos, ellos ya las tenían cuando yo empecé. Y la verdad, yo desde que los oí me gusta mucho, te digo, tanto su música como sus letras. Y así yo trato de aterrizar lo que me cuentan, güey. De hecho, son cosas que me cuentan o cosas que me pasan o que yo vivo. Y así es como las escribo, güey. O sea, yo ya sus letras se les escribo, ¿no? Porque hablan de todo, ¿no? O sea, tanto de... Si quieres verlo así, no sé, como protestas en el gobierno, en la religión y así. Pero igual sobre la vida, ¿no? Así como historias que a todos nos pasan en la vida, ¿no? O que te sientes identificado, no sé. Por decir, yo me identifico mucho con la de Autotraidor. Yo la escuché. Esa es mi rola, ¿no? Y ya cuando llegan los demás, pues empezamos a armarla todo, todo. Con todo, así que con todo. Y él, este... O sí, él es el que por lo regular se encarga de hacer las letras, las canciones. Yo no compone mucho en la organización. Así de... De yo escribí esta canción, ¿no? Más bien yo escribo cosas y se las doy a Uciel, que es el que compone. Y ya, pues, de ahí saca, ¿no? O toma ideas o frases y ya las pone en la expresión. Y ya las pone en la expresión. Que todos somos hijos de la patria, y que por eso nos tenemos que sentir muy bien. Pero aquí solo veo caras tristes de cansancio, de no saber qué hacer. Los que trabajan todo el día, personas raras y familias. Y un presidente acomodado, un pendejo, que vive la mediocridad. Y tienes 20 años y vas a explotar. Todo se ve lejano y no tienes hogar. Saliste del colegio y ahora, ¿dónde estás? Futuro por venir, para que no hay lugar. Y si somos la mayoría, ¿dónde quedarán nuestras fuerzas? ¿Dónde quedarán nuestras voces? Yo estoy cansado de no tener oportunidad. Yo soy de la generación del desempleo y el abuso policial. Y ahora vamos a ver, que es lo que vas a ganar, si los que faltan hoy deciden despertar. Pero en México no pasa nada, todos conformes con lo que entienden. Solo muestran su mediocridad. Y ahora vamos a ver, que es lo que nos hagan. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. Y ahora vamos a ver. No es una postura política así en sí, no, güey. Sino que, o sea, nos damos cuenta, no, no es una postura política así que digas, no mames, estamos en contra de todo el pinche gobierno, ¿no? Postura política yo creo que como tal, no, más bien pues tenemos ideas, ¿no? Ideas que a lo mejor no es como tal una postura, o sea, yo soy anarquista o yo soy turinista o yo, o sea, más bien pues soy una persona que pienso. Yo que viajo mucho en el metro para trabajar, ves a la gente así, güey. O sea, en la tele te dicen, no, pues estamos felices, es un país felicio acá, y la chingada. Y vas en el metro, güey, ves a otro pedo, ves a la gente triste, cansada, sin ganas de ir a ningún lado, güey, acá. Entonces ves como otra realidad. Entonces es algo que a mí me castra, ¿no? Como por un pendejo que llegan a poner, hace que toda una población, güey, se sienta así, güey. Estas personas deberían ser felices, güey. Es como tener un poco de empatía hacia los demás, güey. Este, tratan de expresar eso en algunas canciones. Pues la más directa es la de Generación, güey, y a otras. Lo de la imagen de Peña, te digo, cuando yo entré igual ya la tenía. Pero se me hizo muy chida porque es como... Ya ves que es como la de los X-Christols. Pero es con ese güey, dice, Dios salve a esta reina, güey. A mí se me hace hasta como una burla, así. O de temadita reina. Pero sí, te digo, postura como tal, güey. Más bien, ideal. Grabamos dos, güey. Uno se quedó... De hecho los dos se quedaron, güey. No han salido todavía porque pues no tenemos mucho varo para sacarlas, güey. Vamos a... No hemos sacado... Hemos grabado las canciones, pero las subimos a internet. No las hemos sacado en físico. Yo ya lo grabé yo por medio. Antes de que yo entrara ya tenían uno. Una luna así. Y eso lo volvimos a grabar y ya me tuvieron tanto las bolas. De más, apenas lo estamos haciendo. De hecho tratamos de... En vez de invertir en un disco, güey. Invertirlo en cosas para grabarlo, güey. Hacernos independientes, güey. Porque realmente si no tenemos para... Para estar pagando discos y ese pedo. Es mejor que sea una inversión de instrumentos y cosas así, güey. Y producirnos. O sea, la música ahorita está deshumanizada, güey. Ya todo tiene que ser perfecto, pero... Pero pues yo opino lo contrario, ¿no? La música es el sonido del humano y el humano no es perfecto. Se va a dar la oportunidad de sacar el demo. Este, son de nuestras primeras... Seis canciones, cinco canciones que tenemos... Y este, esas van a venir. Quedaron grabadas... Ahorita están grabadas, este... Como doce rolas, güey. Que ya... Ya están editadas, ya están... Ya está la caja y todo ese pedo. Igual hechas así por nosotros, ¿no? Igual lo vamos a sacar en material relax, así barato, güey. Y pues estabas haciendo nuevas rolas, güey. Ahorita ya van como unas cinco o seis, güey. Y pues yo creo que sí, güey. Por suerte tenemos buenos amigos que organizan toquines, güey. Nos han invitado con... Con bandas que vienen de Argentina y esos pedos. Y este... Y nos hemos este... Bueno, en verano y error siempre... Yo por lo regular, güey... No sé por qué me caen mucho así los toquines, güey. Así de qué pedo, no quieren tocar, no quieren tocar. Cuando yo no... Yo no tenía... Todavía no armábamos verano. Era como que el que siempre les sacaba las tocadas a ellos, güey. O sea... Ajá, un pedo manager, una putada de esas, güey. Y ahorita igual, güey, trato de... Y ya ellos ya también, güey, ya. Ya tienen como... Su reconocimiento... Como entre la banda punk rocker y... Y ya también nos invitan a... A cotos chidos, güey. O sea, si es así de que bajas del escenario y todo... Bien chido. O hay tocadas donde... Y te pedan, como... Apenas fuimos a una y... Cada quien mandaba su pedo y... Y bajamos... Nada, no, pero... Digo... Pero también... Tocadas, ¿no? Hay... Hay... Una donde nos ha ido bien chido... Y hay una... Pero bueno, regularmente es buena. No, nada más tocamos como tanto. Pero así nos gustaría... Movernos un poco más. La verdad, este... No sé... Mmm... Hay bandas de verdad muy... Muy buenas... Pero que aquí en... Aquí en México... No sé... No sé... Nos da mucho la... La oportunidad... Como que es... Es muy difícil... Mmm... Como en todo, ¿no? No sé... Todo es difícil... Pero pues si le echas... Le echas... Este... Ganas... Y te esmeras... Pues este... Todo... Todo sale, ¿no? O sea... Y más... Más en la música... O sea... Si te dejas llevar... Te lleva... O sea... Te lleva donde sea la música... Y... Hay bandas muy, muy buenas... Y... Que hemos... Hemos tocado... Hemos alternado con ellas... Este... Y son... 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 Y... Y no hay... Pues... No hay... Este... Broncas con nadie... Todas... Amistad... No hay envidia... Nada... Siempre estamos pegados... Checos... Nos huelan... Las veces... Las veces... La... Ska... Una... Todas... La... La... Es... Es... Con... La... Tu... Tu... ... ¿Dónde está el ruido? ¿Acazo no se posa? ¿Cansiones tontas que hablan de mariposas? ¿Pues qué no ves? ¿Qué pasa en tus narices? No entiendes nada Y ellos viven felices de entregar Sus tiendas a su parte y a las modas Con el dinero que les sobran a sus padres Y me dan pistas que no les queda tiempo Porque sonido a los agentes sin cerebro Televisión que da Un supuesto talento El asco que me da Tu trajecito a nuevo y la vacía a corazón En el radio no tiene ningún sentido Todo se trata de controlar a la gente Nunca sonrías pues siempre han necesitado Que alguien venga y vea el trabajo Otra banda que recomiendo es de punk rock No sé, me gustan mucho los insectos Los veranos de 74 Los tabacos que están pegando muy fuerte Se la rifan Pues en lo general Esas son las que más me gustan de ahorita Los que tocan chilo Yo siento que tocan muy chido Y tienen unas guitarras muy cabrones Son unos güeyes de Xtapalapa Y son a los Memphis Bell Yo siento que tocan mucho Totalmente chido Está buena, tienen como dos demos Están chidos Pues al igual no es muy conocida Pero se llaman Ocupando Lugares Y sí está muy underground Y sí toca chido desde aquí Pues yo creo que mi mayor influencia Son los anales de Xtapalapa Aprendí a tocar Tocando cachorros de ruta Para tocar Pues yo empecé escuchando Metálica, Nirvana Cosa de esas Después conocí el punk rock Y ya empecé a escuchar Seguí musulmo Todo eso Pero más, más Este Me late Lo que es Los Xpistols Y Pues no sé Me dio presa Naca, Allison Y eso es bueno Bandas A mí me gusta mucho El rock and roll Pero el billete Me gusta mucho El gospel Me gusta mucho El jazz También Bandas Me gusta Chilguerri Me gusta El radio Me gusta Mucho Terminar Que sonora Me gusta Cabezas de cera Me gusta El arte Los paisajes sonoros También El punk Si me gusta Pero No está tan chido El lugar donde vivo Hay muy poco Bueno Soy del estado De Juan Pues a la vez Llega a ver Tocadas Digo Cuando llega a ver Algunas Si le cae Mucha banda O de los alrededores De tu TV De tu TV De tu vocal De tu guitar Pero en realidad No hay mucho 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 hasta acá En todos lados Es diferente Por ejemplo Aquí en el DF Hay muchas bandas Pero Por lo regular No hay lugar No hay lugar De donde 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 más hay Es en tu TV Con un villa Que se llama El finito Y es así como Que cuando hay tocada Llegan a todos Los del estado Pero Nada No hay mucho Yo he visto Que muchas bandas Son del estado Y veo que si Hacen tocadas Pero aquí en el DF Como que es muy Muy poco Si yo te miro Yo sé que te molesto Si no lo hago Soy un antisocial No sé qué mierda Es la que te viene contento Yo sé quién soy Y no me vas a cambiar No me interesa Lo que ven y estás hablando No sé tu gusto Ni forma de pensar Soy el ejemplo Del mal ejemplo Para tus ojos Soy un acto vulgar Soy un cretino Un mal nacido Te vas llenando De acido cerebral Para los padres Soy delincuente Para las madres Violador sin moral Yo simplemente No te digo mentiras La estupidez Es lo que te hace ayudar La mayoría Caje nubes rosadas La minoría Pisa la realidad Eso te pasa Por estereotiparte Cuando algo vaya Todo el mundo Está mal para ti Te sientes vacío Es caído en tu trampa En seguridad Solo queda reírme de ti Soy un cretino Un mal nacido No sé quién eres ¿Quién soy yo? No lo estoy pasando bien Ya no es divertido ¡Ah! ¿Quién carajo soy yo? No lo estoy pasando bien No hay nada Nada de sincero Te voy a decir por qué Por ejemplo, yo para llegar al sonido este, a la influencia del 77, yo me aventé a ver documentales, de hecho hasta noticias de ese año ¿Por qué nació eso? ¿De dónde salió? ¿Cómo nació? Y eran cosas de a de veras, por ejemplo, a mí me late mucho el punk inglés Porque realmente a mí se me hace que de allá nació la escena, el 77 fue un tiempo en el que venían de la posguerra No había trabajos, no había nada, y esos güeyes no tenían futuro, si no su jefe no tenía dinero Y eran cosas de a de veras, hay un grito que es el no futuro, que realmente era eso, no tenían la oportunidad No tenían la oportunidad de estudiar, de trabajar, de un trabajo de verdad chido, bien remunerado Y este, pues, ahora es el no futuro, pero no tengo futuro porque me gusta la peda No tengo futuro porque no me gusta ir a la escuela, no tengo futuro porque me caga que mis papás me digan qué hacer No tengo futuro porque me vale verga todo Realmente las oportunidades ahí están Pero si no las buscan Si no las sabes aprovechar es otro pedo, güey Pero realmente ahorita una escena de a de veras no hay, güey ¿Qué opinas de que dicen un rock, cerveza y amigos? O sea, es la distorsión colosal, es como un teléfono descompuesto, güey O sea, es como las religiones, güey, ya cada quien le hizo a su conveniencia Ya cada quien, este, güey, dice no, si no me gusta, voy a hacer lo que me gusta Lo voy a hacer para mí y para mis amigos y lo que me gusta Una vez escuché algo así de que el punk rock es el lado chido del punk Para mí el punk es una palabra global en este aspecto de la escena, güey Que ya está dividida por lo mismo que te digo, güey, ya cada quien le hizo para sí mismo, para su conveniencia, güey Y de hecho el punk rock todo lo catalogo con, con briaguez, con, con, con alcohol, con drogas Cuando realmente empezó siendo otra cosa, güey Cuando el punk rock no es esto Empezó a ser otra cosa ¿Y su propuesta de qué se diferencia? ¿Cuál es la propuesta que ofrece? Bueno, mi idea cuando empezamos con esto, güey, fue regresar a eso, a los inicios, güey Al punk rock, que de veras valía la pena, no, no a las canciones Porque ahorita, por ejemplo, con ese pedo de los subgéneros, si topas a esas bandas, por ejemplo, Panda y todas esas De que no mames, es punk rock, es happy punk, güey Y te venden, güey, o sea, está bien que te vendan, güey Pero que te vendan, que te vendan un mensaje de verdad Algo, algo de contenido, güey, no canciones estúpidas No canciones estúpidas que, que te hablan de, de no mames, es una canción pendeja hacerle una, 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 al mezcal, por ejemplo, ¿no? Este, le voy a hacer una canción al mezcal, o le voy a hacer una canción a la cerveza O sea, para mí es una pendejada, que, o sea, no mames, ¿cómo le vas a hacer una canción, no, una puta mamada, no? O sea, y esas canciones, pues la verdad no te dicen nada, de, de lo que pasa realmente Y yo he notado eso en las toquines, güey, que la banda ya no escucha, güey, o sea, no escucha la música No, no se pone a escuchar porque es diferente oír a escuchar, güey Todo lo que quieren es sacar el chardes madre, güey, nada más, güey Ponerse hasta la madre Porque eso es lo que ya les están viniendo, enseñando Ya cambió todo eso Ya cambió todo, ya tú, la gente va a un toquín porque, este, queda, 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 queda entre las, en, en, entre semana Que, vamos a ir al toquín este, güey, nos vamos a poner hasta la madre, güey, al día, al día que viene, güey Es como el pretexto, güey Sí Ajá, llega la banda que ni siquiera le late así de de veras, güey Dicen, no, voy a comprar, chupo unos pantalones rotos, güey, una playera, voy a ir a concierto, voy a poner bien pedo, güey Sí Y ya son gente que en su teléfono, güey, traen a, espinosafas, güey, cabrón Yo digo, sí, si se van a, si se van a poner pedos, pues que pongan un disco y en su casa se pongan hasta la madre Eso también quiere, güey, pero, pero que no digan que son algo como son Vamos a estar con Grano, Grano Compus, en la, en la despedida de esos güeyes, este, todavía no sé qué fecha va a ser, pero, este, pues ahí vamos a andar también El 8 de mayo con los expulsados Somos la banda sorpresa, güey Nos pueden escuchar, este, en Xvideos, este, ahí pueden encontrar, ahí pueden escuchar, escuchar la gemis Si les gustó, ahí está, hola, Gabriel No, este, pues, en Facebook estamos como Error en la Frecuencia, en SoundCloud como Pete McFly, ¿no? No, no, sí, güey Error en la Frecuencia En Netflix No, güey En Netflix Y ahora es publicidad, Grano Sí, ya, sí, la mamá Este, salí, próximamente vamos a salir en el envase de Pepsi Y en el de las nieves Y en la taparrosca va a venir el código para que se cargue nuestro demo Y en el de las nieves, de la señora, ¿cómo se llama? Ah, en las nieves, este, gracias a la señora de... Luchas, llaman La señora Lucha Nieves Un beso, señora Lucha Un beso, señora, gracias Muy ricas las nieves Oye, la sesión quema tu grasa porque hace calor Sí No, pues, está bien chido que los de quema tu cabeza, este, el de quema tu cabeza De la oportunidad a las bandas, ¿no? Esto nos sirve para difundir, para ver cómo nos comportamos entre grupo y escuchar las canciones Pero acabas de aprender